El pico de carga viral del coronavirus aparece durante la primera semana de síntomas. Las pruebas antigénicas permiten la detección directa del virus durante esta fase gracias a un hisopo nasofaringe. Reservado a los profesionales de la salud, permite una rápida y fácil identificación de los pacientes sintomáticos y asintomáticos que son positivos al virus. Toda Corona Diag AG es un kit de prueba antigénica para detectar el coronavirus que consiste en una prueba de diagnóstico, un hisopo para la recogida de muestras, un frasco de solución tampón individual listo para el uso, un folleto para el seguimiento de los resultados del paciente y un manual de instrucciones. Las pruebas están disponibles en cajas de 10 o 20 kits. Antes de realizar el diagnóstico, asegúrese de estar debidamente protegido equipándose con un abrigo, un par de guantes, una mascarilla y un gorro para evitar cualquier riesgo de contaminación. Asegúrese también de que al paciente lleva una mascarilla. Primero abra el sobre que contiene las pruebas y el sobre que contiene el hisopo. Realizar la muestra nasofaringe. Para ello, incline la cabeza del paciente hacia atrás, pídale que baje la mascarilla hasta el nivel de su boca y que cierre los ojos. Suavemente inserte el hisopo de recolección justo por encima del piso del pasaje nasal en la faringe nasal hasta que sienta resistencia. El hisopo debe estar recto y paralelo al paladar. Cuando empiece a sentir resistencia, no lo fuerce y gire suavemente el hisopo en la nasofaringe cuatro o cinco veces en la pared. Saque suavemente el hisopo de la fosa nasal. El paciente no debe sentir dolor durante el procedimiento. En el caso de una muestra orofaringea, introduzca el hisopo en la boca y frote los dos pilares de los agudales, evitando tocar la lengua y los dientes. Introducir el hisopo en el frasco de solución tampón. Agitar el hisopo en la solución tampón durante dos minutos y cerrar la tapa purpura. Rompa la parte superior del tampón y ponga dos gotas en la prueba. Espere 15 minutos para los resultados finales. Al final de los 15 minutos, los resultados de la prueba están disponibles. Si solo aparece una banda en el nivel de la zona de control C, entonces el paciente es negativo. Si aparece una segunda banda en la zona de prueba T, además de la banda de control, entonces su paciente es positivo. Los resultados positivos pueden aparecer desde los primeros minutos de la prueba. Si no aparece ninguna banda en la zona C, su prueba no es válida. Deberá entonces repetir el procedimiento con un nuevo dispositivo. Las pruebas de Todocorona Diag AG son pruebas certificadas por la marca CE con una sensibilidad de 96,6%, una especificidad del 100% y una precisión del 98,1% entre el primer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Cada prueba se suministra con un único hisopo de muestra y un frasco de solución tampón individual lista para usar, para evitar la contaminación entre cada diagnóstico. El certificado de detección que se entregará al paciente con las pruebas permite un seguimiento de los resultados. También permite llevar un registro de las diferentes pruebas realizadas a un paciente. Le permitirá clasificar rápidamente los pacientes positivos y negativos del COVID-19 sin poner en peligro al operador o a otros pacientes. Toda Pharma es un laboratorio de fabricación de dispositivos médicos especializado en pruebas de diagnóstico rápido desde 2007. Experto en enfermedades infecciosas, enfermedades tropicales, ginecología y detección de drogas y alcohol, Toda Pharma ofrece soluciones innovadoras para el diagnóstico de muchas patologías. Muchas gracias. Chau! Chau!